Hoy vamos a hacer una meditación para abrazar el perdón. Encuentra un lugar tranquilo donde puedas sentarte o recostarte cómodamente. Cierra los ojos y comienza a respirar profundamente, inhalando por la nariz y exhalando por la boca. Permite que todo tu cuerpo se relaje con cada exhalación. Soltando cualquier tensión o malestar acumulado. Vas a empezar a relajar primero los pies. Empiezas a subir por las rodillas, la cintura, el abdomen, tu pecho, tus brazos. Tu cuello y tu cabeza. Imagina una luz cálida y dorada sobre tu cabeza. Esta luz representa sanación y amor incondicional. Visualiza o imagina cómo esta luz comienza a descender envolviendo todo tu cuerpo. Siente cómo te llena de paz y serenidad, creando un lugar y un espacio seguro para el perdón. Piensa en esta situación o en esta persona que deseas perdonar, incluyéndote a ti mismo si es necesario. Visualiza a esa persona o esa situación en tu mente. Y observa las emociones que surgen de ella. Y observa las emociones que surgen de ella. Permítete reconocer tus sentimientos sin juzgarte a ti mismo ni a los demás. Esta situación o esta persona causaron en ti un gran dolor. Pero el dolor ahora está almacenado en ti y es hora de entregarlo de vuelta. Quieres soltar esa maleta, este equipaje. Quieres transmutar estas emociones, estas bajas vibraciones de dolor, de frustración y de tristeza. Y para poder hacerlo debes dejarlas ir. Cuando te aferres a ellas, suéltalas, entrégalas, déjalas ir. Mentalmente dile a esa persona o a esta situación, te perdono, me perdono. Y me libero de este resentimiento, me libero de este dolor, me libero de este sufrimiento, me libero de esta tristeza. Elijo estar en paz, elijo estar en amor. Repite esta frase algunas veces más. Siente como esa luz dorada disuelve cualquier negatividad, cualquier dolor o resentimiento. Siente como esa nueva energía transforma, transmuta la energía del dolor. Siente como esta energía te libera, te quita ese equipaje, esa carga. Si te resulta difícil hacer este paso, no te preocupes. Puedes intentarlo varias veces hasta llegar acá. Acepta los sentimientos que tienes en este momento como parte del proceso y permite que la luz siga trabajando por ti. Imagina todo el dolor que tienes. Ubícalo en qué parte de tu cuerpo está. Obsérvalo, qué color tiene, qué forma, textura. Ahora imagina cómo sacas con tus propias manos ese dolor de esa parte de tu cuerpo. Cómo lo sostienes en tus manos frente a ti. Y si estás listo o lista para soltar, para dejar ir este dolor, alza tus manos y entrégale a Dios, a los ángeles, a todas las energías que te están rodeando en este momento. Entrégales todo ese dolor que ellos se encargarán de transformar. Libérate de él, déjalo ir, observa cómo tu cuerpo quedó liberado, puro, ligero. Y ahora imagina una luz morada cubriendo todo tu cuerpo. Una luz de protección. Y repite esta frase conmigo. Nada que no sea luz es bienvenido en mi vida. Lentamente trae tu atención de regreso al presente. Siente el contacto de tu cuerpo con el asiento o la superficie sobre la cual estás sentado o sentada. Toma algunas respiraciones profundas y cuando estés listo o estés lista, abre los ojos. Estírate y mueve todo tu cuerpo lentamente. Agradece a ti mismo por el esfuerzo en este proceso de perdón y recuerda que puedes regresar a este estado de sanación y paz cuando tú lo necesites.